Y hace aproximadamente tres años, comenzó todo cuando me agarró la enfermedad, que es una enfermedad común, acá en la zona, según estaba escuchando el otro día, estaba leyendo un informe de la ley maniasis, no sé si escucharon, porque iba bastante por acá, y a mí me agarró en Buenos Aires, y la tuve dos años puesto sin saber de qué era, luego los médicos no diagnosticaron. Después de venir a misión de vuelta, me hicieron los estudios correspondientes, como debían hacer, y supieron lo que era, me trataron, pero ya fue medio tarde, digo yo, porque pude vivir de vuelta, pero la vista perdí, porque se introduzco en mis ojos un virus oportunista, porque la defensa la tenía muy baja y no podía recuperar, y como recién estaba diciendo, los primeros tiempos es muy difícil, es muy difícil, y luego viene la parte mejor, digamos, porque nunca es como tener los cinco sentidos, pero me muevo, me muevo, solo acá dentro de la casa puedo asearme solo, afeitarme, hasta inclusive puedo cocinar, y puedo preparar un matecito, un tereré, y lo que sea, ¿no? Pan casero, la señora estaba el otro día cuando estaba haciendo pan casero, y, pero es difícil, uno tiene que tener la mente enfocada en lo que es adentro de la casa, porque si yo pienso a veces, pienso en lo que hacía antes, era bastante cabezudo, me gustaba mucho la motocicleta, soy mecánico de motores, y tenía motocicleta cross, y también la pistera, y ese era parte de mi deporte, porque como no jugaba al fútbol, ni otro deporte, alguno, eso era mi deporte, y a veces escucho los ruidos de motores, y me da ganas de salir, y me doy cuenta de que estoy ciego, y es como que me aplasta un poco, pero también hay algo muy grandioso que uno descubre después de estar al borde de la muerte, después de estar cautivo, digamos, cuando te dan la libertad de poder ver en donde pisaba, uno se da cuenta de que hay un Dios, existe un Dios. Muchas veces queremos creer lo que dice Darwin, pero no es así, porque yo tuve tiempo, mucho tiempo, bueno, ahora tengo mucho tiempo, ¿no? Bueno, empecé a escuchar estudios bíblicos, y me entretenía con eso, primero me entretenía, porque es como si una historia sin fin. Francisco, me decías que pasaron tres años, pero me decías como si fuese que fueron miles y miles de años, y que finalmente logró al menos encontrar esa tranquilidad. Sí, ahora me enfoco en lo que es mi familia acá adentro, y estoy bastante tranquilo, bastante tranquilo, no tengo depresión, dejé de tomar la pastillita para depresión porque me di cuenta que me hacía mal, me iba acostumbrando a él, y no podía estar despierto sin ese, ni dormir sin ese, sin la pastillita, porque es adictivo, y decidí dejar, y estoy bien, bastante bien. Francisco, ¿cómo está compuesto su familia? Somos total cinco, mi esposa, yo, mi hija mayor, Tamara, el primer hombre, Juan, Jonathan, y el último, Lucas. Y ahí me dieron una pensión, y con eso nos manejamos, también mi esposa trabaja, no puedo hacer mucho tampoco porque hay chicos pequeños que van a la escuela, hay que traer, hay que llevarlo, hay que hacer los trámites, entonces hace todo ella, y tampoco no puede trabajar horario completo. Y la necesidad de mucha, si vamos a hablar de necesidad de mucha, porque los sueños nuestros eran dar a nuestros hijos un lugar donde vivir, tranquilo, que tengan la comodidad suficiente para poder desarrollarse, y el día de mañana agradecer a la papá y a la mamá, ¿no? Ahora, Francisco, básicamente, si uno tiene que pedirle a la comunidad, o al área, a quien depende, ¿qué urge, qué necesitan, digamos? ¿Cuáles serían los básicos para sus hijos, para ustedes? Y... vamos a empezar de abajo o de arriba. Bueno, si hay alguna persona que van a patrocinar la necesidad de electrodomésticos estamos, pero mal, ninguno sirve, ninguno sirve. Ahí está la ladera, la tele arriba. La tele no es tan, digamos, útil, pero es entretenido para los chicos, porque vivimos acá en un lugar muy pequeño, alquilado, y también sirve para entretenimiento para los chicos, para poder estar, por lo menos, en la hora que no están estudiando, si llueve o si hay que estar adentro para entretenerse. Ahora se viene el calorcito y la heladera no sirve. Como dijo la señora, donde hacíamos el pan, el hornito se quemó. Y vino todo parejo la crisis. Dice que la plata va entre los montones, ¿no? Y bueno, y esta vez vino la crisis, adentro de la crisis. Ahora, Francisco, bueno, me imagino que sus hijos entienden y comprenden cuál es tu situación. ¿Lo hablan? ¿Lo charlas con ellos? Y yo, como te he dicho el momento antes, me dedico y me enfoco a lo que es acá adentro y a la familia, porque yo hablo mucho con ellos. Porque yo quiero que ellos entiendan que mi situación no es porque yo quiero que ellos están precisando lo que precisan. No es por culpa de mamá tampoco, ni de papá. A lo mejor sí, porque nadie es perfecto, pero algunas cosas pudimos corregir, pero esto no es corregible. Mi situación, mi ceguera. Y no puedo trabajar. Y entonces muchas veces cuando van a pedir como chicos, todos fuimos chicos, ¿no? Y todos pedíamos mucho, creo. Y cuando van a pedir cosas que no se le puede comprar, bueno, hablamos con ellos. Gracias a Dios ellos entienden. Son chicos muy entendidos. No es porque son mis hijos, porque lo digo en verdad, porque si no fuera así no diría. Y que la vida sigue, como todos dicen, y en cualquier parte se puede escuchar, se puede ver, leer, que cuando hay crisis, cuando hay situaciones difíciles, dicen, la vida sigue. Pero ¿cómo sigue? Ese es el tema. Hay que depositar la fe genuina en Dios. Y para hacer eso es difícil porque, para empezar a creer que hay un Dios es difícil. Y hay que pedirle a Dios que te dé, que te demuestre que en realidad existe Él. Ese es mi mensaje a toda la gente que está en esa situación y a los que no están, los que tienen los cinco sentidos y desaprovechan. Que los cuiden la salud, que ame a su familia, que trabajen por el bien de sus hijos, porque era mi sueño. Y bueno, hay muchas cosas que decir, pero eso de los primordiales. Señor, por mi bien, yo quiero saber lo que debo hacer. Nuestro camino que debo seguir. Señor, por mi bien, yo quiero saber lo que debo hacer.